Nos encontramos en el muelle provisorio que tiene el Lago Pueblo, aquí sobre el Parque Nacional. Estamos con Simón y con Maxi, quienes son navegantes de aquí, del muelle. Simón, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, aquí con la triste novedad de que hay una embarcación semi-hundida. ¿Nos puede contar un poquito qué habría pasado? Yo llegué hace un par de horas aquí al muelle y nos encontramos con este panorama de una embarcación que aparentemente ha enganchado mucha agua en alguna ola muy alta y debido al viento que hubo en estas horas pasadas. Es una de las hipótesis que, bueno, sin pensar mal, ¿viste por ahí? Seguramente ha sido una ola. Maxi, vemos que el lago está bastante agitado. ¿Podría entonces deberse a la situación climatológica el hecho de que le entrara una ola y la hundiera? Sí, ayer hubo muchísimo viento en el lago, estaba lluvioso y es probable que si le entra una ola por popa, bueno, el barco empiece a hundirse. Cuando ya entra toda el agua dentro del barco del lago, queda como quedó, ¿no? Vemos que todavía están los salvavidas adentro, hay una serie de elementos. Todavía nadie ha venido a levantarla. Esto es de una empresa privada, ¿no? Es de una empresa privada y, bueno, está la gente de la prefectura obviamente haciendo los trámites correspondientes. Bueno, la parte triste es un poquito el derrame de combustible en el lago. Es muy fuerte el olor de combustible, lo íbamos a mencionar. Esto es un derrame tóxico, ¿se puede hablar? Sí, sí, nafta de los motores seguramente. Se ve el manchón de nafta. ¿Y nadie está haciendo nada para sacarlo del agua? Por ahora no, por ahora no. Bueno, Simón, como decía Maxi, una situación delicada esta, ¿no? Sí, más aún que estamos en un área protegida, donde pregonamos llevar el medio ambiente. Es lamentable, bueno, en este caso si es un accidente es triste y lamentable a la vez, ¿no? Bueno, pero si ocurrió en el día de ayer y que todavía no se hayan preocupado en sacar los motores que están contaminando el lago, es grave. Sí, todo depende de los directivos de la empresa. En este caso, bueno, esos tendrán que hacer lo que corresponda más. Los trámites administrativos que en este caso dependen de parques nacionales y de prefecturas navales argentinas. La empresa se llama Southern Spirit, ¿no? Así es, Southern Spirit. ¿Sería una de las mismas empresas que tiene las concesiones de paseos allí en el lago argentino, en el glacial Perito Moreno, atribuible al holding de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner? Es lo que se comenta, pero bueno, vemos que estas empresas aparecen en todos lados y bueno, si pensamos mal y pronto, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero siempre hay un dueño diferente. Muy bien, gente, muchas gracias. A ustedes.